SuperDock y Vortex han sido una buena referencia de esa matchup allá entonces, pues Yaris viene preparado pero Fersilla vamos a ver con qué nos viene Fersilla, un jugador que pues, un poquito retirado un poquito retirado de la escena de acá de para jugar offline, pero la última vez que jugó el año pasado estaba jugando muy bien, de hecho casi le saca un tiro al NERD Uy, sí, cierto, sí, 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 me acuerdo así que pueden dar sorpresas, hay sorpresas esta tarde, entonces los tenemos preparados a los dos personajes listos, jugadores listos y vámonos no sé qué stage escogieron, pero cuenta, apuesto que es Poké sí justamente haciendo, pues, la de caballeros diciendo, bueno, vámonos a Poké, nadie quiere gastar su tiempo en un pie de papel o tijera y banear tres escenarios así que vámonos directamente ya a Pokémon Stadium 2 aquí con estos muchachos porque Fersilla estuvo a nada de írsenos pero el mismo Yari le acaba pegando de vuelta para que pues sí, no se nos acabe pues yendo por por la borda en los primeros 20 segundos de la match mientras que pues el muchacho de 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 su midero acaba ya teniendo un porcentaje muy bueno a su favor aquí ya 92% la verdad se ve pues un poquito complicado para Mario pero no dudemos que una de esos ladders o Whopper a Fer que a veces hacen los Marios en el borde pueda llegar y aquí en Pokémon aparte los Mario matan entonces tienen que tener mucho cuidado de los jugadores sobre todo en la parte superior del escenario de que no los vayan a agarrar con esos Whopper y terminar con ese OP porque se nos pueden ir muchos jugadores han ido si nos vemos con lo que pasó con el Dark Whisy contra el Cosmos y el Light de que tres stocks se los llevó así de la nada sí increíble pues la manera en la que varios manejan su partida de dobles pero bueno pues habrá que respetarlos porque pues ellos se los jugan y uno aquí los comenta entonces pues bueno vamos a ver que sale de ese backer bastante bueno que ya deja a Mario en una posición muy difícil tiene que regresar de la misma manera diagonal pues que estaba buscando mientras estamos viendo que 183% pues es un es un Rage bastante potentón para Mario especialmente como tú comentabas en un escenario como el X-Pokémon Stadium 2 casi casi clasheando el F-Smash de Bayo con el F-Smash de Mario se hubiera salvado por ahí estuvo pues estuvo cerca pero ahora tenemos nueva entradas de Yaris 60% y se va a ir para arriba se nos va a ir se nos fue vaya ok y ahí Yaris aprovechando muy bien y nosotros decíamos no que Mario si te lleva para arriba te va a matar y tienes que tener cuidado pero también Bayonetta aquí en este stage ya en las manos de Yaris también tienes que tener mucho cuidado totalmente un SDI poco generoso con Fer porque si acaba pues acaba yéndose por arriba la verdad es que no le está funcionando del todo si es que está intentando el SDI y pues bueno aquí ya va a ser todo porque mira nada más el Witch Time a F-Smash otra vez igual que en la que en la primera y es así como Yaris haciendo pues un juego bastante bastante dominante este juego número uno efectivamente desde ahí Yaris imponiéndose ante ante la Bayonetta ante Mario de Fresila entonces vamos a ver cuál va a ser las opciones de Fresila yo solo sé que juega Mario y va a confiar en ese Mario entonces ahí lo tenemos juego 2 a lo mejor le van a un Josh las triplas aquí creo que no hay Laila según yo no había Laila no no hay Laila hasta no tengo tenido de hecho tampoco hay Josh Story así que ajá ya me acordé que es el el ruleset de Genesis sí efectivamente la única triplas que tenemos pues consistente justamente pues es Battlefield la cual me sorprende efectivamente que no se le haya baneado el buen Yaris pero pues bueno algo bajo la manga tendrá el muchacho de los mancheros Cruz Azul vamos a ver si pues le acaba funcionando o si le apaga contraproducente como el buen Fer sí que pues está intentando ahí el el ópera a Fer o el ópera a cualquier cosa pero pues el Bad Within acaba salvando dos veces y posiblemente lo haga más veces en lo que veamos del juego al buen Yaris ok ahora hay respuesta de Fersilla 64 uy buscaba por aquí el Fer peligroso otra vez tirando ahí los Fers nadie castiga de momento ahora sí tenemos castigo de Fersilla ese Grab que quiere buscar y se esperó hasta el final qué buena espera confió con todo Fersilla ahí y ya consigue la stock sí claro muy buena paciencia por parte de Fersilla que efectivamente esperó hasta el último minuto en el que Yaris pues realmente no reaccionó o sea no hizo ni el up para arriba ni Seide para volver solamente se quedó intentando escapar de Mario lo más que pudiera pero ese ese Backer sí hasta podemos verlo como una especie de disjoint por parte de Mario posiblemente uno de sus ataques con más alcance y pues bueno aquí justamente Fersilla no quiere dropear esta ventaja quiere sacar otro poco más de porcentaje para su favor en la segunda stock de Yaris mientras él solamente está esperando alguna opción rápida o que pueda llegar a matar como no puede ser ese de su stack se nos acaba regresando todavía al escenario el buen Fersilla pero uy ok mira nada más ahí el main que los dos están haciendo ok todavía Fersilla está aguantando está tanqueando esa vida como nunca y ya se nos va a ir con ese con ese side bien suficiente ahora hay ahora hay risa de stock pero mira Fersilla quiere entrar con todo hay respuesta de Yaris 14% es lo que ha conseguido Yaris en esa entrada te das cuenta que es una match medio interesantón entre monos que se la pasan en el aire y se la pasan haciendo aéreos o sea legítimamente de que los combos en el aire y de que pues Mario de Opera a Opera a Vaker o de que Bayonetta es una match muy aérea muy volátil en la cual pues al que agarren en el aire se nos va a acabar yendo vamos a ver si es el caso con Fersilla porque ahora si aplica el día ahí apropiado y pues todavía va a volver en esta segunda stock que pues llevaba una muy buena ventaja pero ahora la va perdiendo son peleas del del Cocoon ahí en el aire mira Jab se va a ir claro que sí el Jab de Bayonetta es muy bueno es muy fuerte yo creo que de mejores Kibble Options ya cuando está en el portaje muy alto y busca busca ese porcentaje y se no ve no se va Bayonetta todavía aguanta principalmente también porque pues es Battlefield y porque no tiene Rage en Mario entonces vamos a ver qué tal uy ojo con el con el Smash porque sí aquí Fersilla puede se nos puede ir porque ya está casi en Max Rage el buen Yaris veamos veamos cuál va a ser la opción aquí de Fersilla para defenderse para la respuesta uy bueno Up Smash por ahí aquí el público echándole porras al local no se nos va va a aguantar tanquea aún y cuidado cuidado porque ya Yaris quiere buscar esa opción segura ya quiere acabar esta stock ya quiere acabar este juego este set y quiere seguir avanzando pero Fersilla está aguantando hasta el final y el ring grab y no es castigado por Yaris Yaris ahí dropeando dos castigos bastante bastante potentotes que tenía uy Dios santo y está ya buscando esa clase de opciones en las cuales se puede robar el juego muy difícilmente iba a matar a Bayonetta en 20% y bueno Fersilla con las opciones de pánico desafortunadamente para él salta y se acaba yendo su stock con un backer muy bien colocado de Yaris pues bueno les damos el 2 a 0